oyentes amables de lucho noticias tengan ustedes una de las mejores tardes junio veinticinco del año dos mil veintiuno nos encontramos en el barrio timanco segunda etapa de la ciudad de neiva hoy con un caso bien especial que tiene que ver con un oxiso o mejor con dos eh la señora magali varga nos acompaña de la familia sánchez jorge óscar y omar sánchez el tema a tratar hoy tiene que ver eh con el fallecimiento del señor elicio sánchez de ochenta y cuatro años de edad ellos o el señor mejor trabajaba eh en el sector rural en el tolima exactamente por los lados de natagaima en la vereda la molana la molana de natagaima tolima en el departamento del tolima inicialmente vamos a a tratar el tema con doña magali vanegas buenas tardes bienvenida a lucho noticias buenas tardes eh don orlando lo que sucedió es lo siguiente nosotros teníamos a nuestro suegro al suegro nosotros lo teníamos eh en la clínica bel horizonte cuando nos informaron el miércoles a las cinco y cincuenta de la mañana que él había fallecido él entró por un posible caso de COVID diecinueve y pero también tenía otras morbilidades como el corazón que también se venía presentando esa falla el miércoles en el transcurso del día pues nos informaron de que esperábamos que hacer unas vueltas con la funeraria inversión en la paz empezamos a hacer todo lo pertinente que es haciendo proceso de papeles pidiendo permisos todo se hizo como debido proceso como se debe hacer entonces eh llegaron a las cinco de la tarde y mi esposo preguntó que si ya era hora que habíamos solucionado para lo del entierro a qué horas y todo si tenían que cremarlo o no dijeron que ahora se daba un permiso que lo podíamos transportar fuera de los pueblos cercanos de acá en Eivant sin ningún inconveniente lo hemos sabido entonces quedamos de que ya no se alcanzaba por horas de la tarde ya no se podía hacer nada el mismo miércoles quedamos de que ayer siendo jueves lo no lo entregaban a las ocho nueve de la mañana nos hemos ido con la funeraria que nos esperamos nos encontramos allá en la funeraria en la perdón en la clínica de Belo Horizonte con el señor de la funeraria y pues normal como todo ser querido esperamos a nuestro familiar que no lo entregara no lo hemos llevado en la funeraria hasta el Tolima fuimos hicimos el respectivo duelo entierro tenemos constancia de vídeos todo como sucedieron las cosas lo enterramos hicimos oración lloramos porque es nuestro ser querido el que estamos ahí qué sorpresa que cuando llegamos del entierro como dos horas después de estar acá en la casa ayer dos tres de la tarde más o menos nos llaman a decirnos directamente de que el familiar que nosotros habíamos enterrado no era el familiar de nosotros era un señor de la ciudad de Oporapa o pueblo no sé Oporapa pues fuimos mi esposo y mis cuñados se dijeron allá a la clínica Belo Horizonte y pues hicieron el reclamo que cómo va a ser posible semejante error tan bárbaro el que cometieron con nosotros entonces dijeron no es que fue una falla humana fue un error humano tenemos que entender que pues estamos en pandemia y toda esa situación mi esposo dijo bueno pues está bien nosotros entendible llévenos a ver el cuerpo de mi papá si es verdad o a dónde estará dijeron si ellos se los llevaron hasta la morgue se dijeron allá mis tres acá presentes mi esposo y mis cuñados fueron y sí constataron de que mi suegro se encontraba en la morgue todavía allá sin embargo el cuerpo del señor quedó allá todo el día y toda la noche ayer en Natagaima enterrado sí señor pues nosotros debido a eso pues quedamos de que entonces nos solucionaron el problema la clínica dijo que sí la funeraria que hoy nos arreglaban ese problema hoy hemos sabido de que más o menos a las nueve de la mañana nos dijeron que ya habían solucionado los permisos de ir a nuevamente hacer todo lo pertinente que ellos es concordar con creo que secretaría de salud de cada pueblo y hicieron eso nos hemos dirigido allá al cementerio de la molana que es la vereda donde enterramos a mi suegro y pues llegado el caso de que nos encontramos todos allá fuimos en la funeraria el señor de la funeraria llevó el ataúd nuevamente con mi suegro y llevaba otro también para hacer el cambio entonces ellos fueron enterramos a nuestro ser querido ya con el dolor más grande del mundo de saber todo lo que había pasado y saber que no le pudimos hacer otro duelo porque es imposible estar pendiente de una cosa al mismo tiempo de la otra lo enterraron y seguidamente se hizo el entierro y a continuación siguieron con el cuerpo del señor que iban a nuevamente a se enterrar y los enterraron lo trasladaron para acá para la ciudad de Neiva no sabemos más pero hasta el momento eso es lo que está nos tocó de verdad vivir un dolor muy grande o sea es un duelo muy grande porque imagínese un error grave una situación bien difícil lo velaron lo lloraron hicieron oración y lo enterraron a don marco fidel claros fue inicialmente el que enterraron el señor oriundo de oporapa de 81 años de edad es adulto mayor don elicio sánchez también de 84 años de edad residente en natagaima o sea el que velaron primero lloraron y enterraron y le hicieron oración todas las honras fúnebres fue a otra persona se trató de don marco fidel claros este tipo de situación porque se da a quien responsabiliza usted de esto pues la verdad yo no sabría sería muy imprudente mi parte decir que fue la clínica del horizonte o fue la funeraria entre ellos manejan dos versiones muy diferentes que fue el error de la funeraria al ir a recoger a mi suegro el cuerpo de mi suegro porque pues no se dieron cuenta pero también la clínica pues ahí si no realmente no sabría hasta qué hasta qué punto tienen responsabilidad ellos porque se supone que ellos dieron la orden de salida del cadáver de mi suegro pero el señor de la funeraria fue el que fue a recogerlo entonces no sabemos porque hoy nos dimos cuenta que la bolsa estaba en ahí en el señor está rotulada como tal está rotulada con el nombre de él entonces no entiendo cuál fue el error a qué se debe el error si está una bolsa está rotulada entonces no sé a qué se debe el error no sabría con claridad decirle si fue la clínica o fue la funeraria el hecho es que el error lo cometieron y el dolor no lo hicieron ya bueno de otra parte estamos con los los hijos los dolientes de don elicio sánchez está con nosotros don jorge óscar y omar quien quiere agregar algo a esta situación decirle que pues afortunadamente se contó con la colaboración de las personas encargadas en la clínica darnos su versión y ponerse al tanto para que esto se pudiera esclarecer entonces ya entre ellos pues vendrá quien establezca la responsabilidad y ya será algún tema de ellos para que ellos aclaren la situación ante la opinión pública y ante las familias que resultamos afectadas por una mala manipulación de los cuerpos bueno entonces recordarle a nuestra audiencia que estamos en lucho noticias a esta hora tenemos amplia sintonía a esta hora lucha hernández queremos saludar a más de 200 personas que nos están viendo a través de la página de lucho noticias o sea que ustedes hoy les tocó volver a a natagaima a sepultar a su familiar la verdad o sea nos tocó doble duelo y realmente pues no no fue igual porque pues ya uno va realmente con el corazón deshecho saber de que ayer hicimos un duelo lloramos como le estábamos comentando y tristemente también ver la otra familia destrozada tener que se enterrará ya al familiar de ellos como tal y volverlo acá nuevamente a regresar a una ciudad donde todo el día la noche estuvo enterrado como tal en el cementerio de la molana es decir que aquí el entierro es dos veces a don marco fidel claros lo entierran dos veces el pariente de ustedes su padre y su suegro pues al menos lo van lo enterraron fue hoy cierto una vez queríamos preguntarles qué le ha dicho el gerente la clínica que que ha pasado con ustedes que que conversación han tenido con ellos realmente los que fueron fue mi cuñado y mi esposo ellos pueden dar más información hablemos aquí con 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 el hijo de don elicio sánchez no nosotros hemos tenido contacto con la trabajadora social de la clínica ella es la que estaba al tanto de la situación del caso de la confusión que hubo con los cuerpos entonces ellos son los que nosotros no hemos tenido ningún contacto con ningún gerente en este momento siempre ha sido a través de la señora trabajadora social ustedes piensan denunciar este caso pues está haciendo la denuncia a través de ustedes y pues ya veremos más adelante si se puede argumentar algo más para este proceso algún caso que sea necesario algún llamado a algunas personas que se le mueren sus familiares por el COVID-19 que le podemos decir a estas personas pues lo importante es que se pueda establecer previamente yo considero que a través de tanta tecnología yo pienso que con una fotografía de la persona que nos van a entregar ya es más que suficiente y ya internamente ellos manejan sus códigos o números con los de que se hacen radicados de una historia clínica entonces sería que dieran la oportunidad de decir este es el cuerpo y esta es la fotografía si corresponde a su familiar para poder establecer que el cuerpo que nos está llevando de nuestro doliente bueno de otra parte vamos a hablar con con otro otro hijo de don elicio sánchez que reflexión ahorita que estamos con una muy buena audiencia y también para la clínica y quienes manejaron o estuvieron pendientes a través de la funeraria yo pienso que ese error no se debe volver a acometer y necesitamos aclarar aclarar y buscar responsables porque la verdad la verdad yo nunca pensé que mi papá llegara hasta esta situación me huele me huele porque mi familiar mi papá y tenemos que buscar responsables para que no se vuelva a cometer esos errores porque imagínense que lo hicieron físicamente con dos cuerpos imagínense cómo sería cuando crema en la persona y fallece por COVID o sea que ahí me imagino que va a ser peor entonces si yo la verdad la verdad la verdad yo responsabilizo a la funeraria y a la clínica como hijo me huele la 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 los dos enfermos los dos adultos mayores murieron de la misma patología sí señor sí señor la misma patología ese es ese es otro punto a seguir y que tenemos la duda y nunca no lo hemos aclarado no lo han aclarado porque en el certificado que ande de función de las personas fallecidas en mi caso a mi sueño dicen que es muerte natural y en la historia clínica como tal aparece que dio positivo para COVID entonces la pregunta de nosotros y el interrogante que yo me hago en ese momento uno tengo entendido uno se basa por un por un certificado que dan ellos y es es legal porque ellos mismos lo hacen entonces si yo me traigo a mi familiar tengo muerte natural tengo derecho a velarlo acá en la casa y si lo hubiéramos velado acá y resulta y pasa que si tiene COVID contagiamos a más de una persona y responsablemente porque ellos colocaron en el estado de función COVID perdón muerte natural pero realmente él también aparentemente aparecía que tenía COVID entonces no sabemos si realmente la muerte fue a causa del COVID o fue por los antecedentes que él tenía a raíz de la otra enfermedad que tenía cardíaca ahí es nos parece como de verdad negligencia no no colocar específicamente eso pero ahí la situación es lo que diga el registro de defunción anteriormente era el acta de defunción hoy en día registro de defunción si dice que murió de muerte natural no de COVID entonces es eso él no tuvo COVID pero si si tenía COVID porque si fue traslado según ellos la historia clínica donde dice todo el procedimiento que se le hizo y debido a todo se presentó positivo para prueba de COVID bueno entonces no sé por qué razón o circunstancia entonces en el en el registro le colocan otra patología por no decir COVID quería preguntarle a la señora o sea que ustedes fueron hoy enterrar a su familiar y de una vez la funeraria se trajo al otro señor que van a enterrar a ustedes ayer sí señor correctamente sí señor su suegro lo enterraron ayer y hoy no 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 enterraron al al señor fidel creo que se llama a él fue que hicimos duelo y mis niños y todos creímos todos convencidos de que pues era nuestro familiar nuestro ser querido y pues como les comentaba antes la sorpresa que nos llevamos fue esa que cuando llegamos acá horas después dice el señor que fue entre perdón el señor que enterraron sepultaron no es su familiar resulta que un error en la clínica o no en la cena funeraria y ese momento que sintieron la verdad la verdad una sorpresa muy grande porque pues digamos que me está muy lejano o sea uno escucha pronto pero es dar a conocer el caso y espero que eso no se vuelva a repetir pero es dar a conocer el caso y espero que eso no se vuelva a repetir pero es dar a conocer el caso y espero que eso no se vuelva a repetir pero es dar a conocer el caso y espero que eso no se vuelva a repetir pero es dar a conocer el caso y espero que eso no se vuelva a repetir pero es dar a conocer el caso y espero que eso no se vuelva a repetir pero es dar a conocer el caso y espero que eso no se vuelva a repetir Gracias. 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 A la clínica, pues, si ellos nos quieren también dar alguna información, que con mucho gusto usted haga a los teléfonos, que con mucho gusto también estamos pendientes. Sí, señor. Luis Eduardo Hernández Prada y Orlando Andrade González con el número telefónico 312-459-4395. Este es el centro de la familia. Gracias. 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 adulto mayor de 81 años de edad que todavía no ha descansado en paz, ni su familia ha podido estar pendiente de las exequias. ¿Alguien quiere agregar? Bueno, entonces. Sí, buenas noches. No, pues yo me siento, creo, me duele mucho por ese error que hicieron con nosotros la clínica y yo quiero que no vuelvas para suceder esas cosas porque si nosotros no informamos ante el público, entonces después siguen haciendo las mismas cosas, los mismos errores. Entonces, es la única manera para que de pronto pongan en claridad las cosas esos errores que están cometiendo frecuentemente. Entonces, eso es lo que yo les informo y no estoy de acuerdo por eso. Pues tal vez esta situación se ha visto en otras ocasiones, en otras partes, en otros departamentos, pero pues aquí en Neiva no lo había visto, pero dramático y muy sensible la situación que se haya presentado aquí con esta, la familia Sánchez. Ellos tienen su sentimiento de dolor y también están muy sentidos por lo que pasó. Sí, claro, sí señor, no es para menos el dolor, es inmenso y una tristeza que no hay palabras para escribirle en este momento, saber de que no pensamos que nos iba a tocar a nosotros y desafortunadamente nos tocó ver el dolor de otra familia y también en confusión y nosotros también haber enterrado a una persona que no era nuestro ser querido. Bueno. Les agradezco mucho, pues de verdad por estar acá y escuchar nuestro triste relato. Bueno, Lucho, noticias con las comunidades. Hoy, relativamente un caso supremamente especial, dramático, de mucha sensibilidad de la parte humana, que es con la que no tienen muchas veces o en muchas ocasiones el hospital, las clínicas, etcétera, situaciones estas que que es muy conmovedor, entre otras, y que Lucho, noticias ha transmitido con lujo de detalles. Ustedes han escuchado a través de la voz de los dolientes, de los hijos de don Elicio Sánchez, adulto mayor de 84 años de edad, residente en el municipio de Natacaima, en el departamento del Tolima, en la vereda La Molana. Lucho Hernández, nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos, para que continúe la programación que tiene Lucho Noticias a esta hora de la noche y las 24 horas del día que estamos trabajando con las comunidades. Luis Eduardo Hernández Prada y Orlando Andrade González les decimos que Lucho Noticias está donde está la noticia.